Así que buenos días para todos, ya culminamos el año, bueno ya estamos a punto de culminar el año, a pocas horas de comenzar a escuchar esa famosa canción que dice, las campanas de la iglesia están sonando, yo realmente tengo años de no escucharla, porque faltando cinco para las doce yo estoy haciendo otra cosa, que es adorando, hace muchos años yo culminaba el año y terminaba el año borracho, no fueron muchas veces, pero era una forma de culminar el año, era tomándose un aguardiente y después el otro año tomándose otro aguardiente. Pero ya no lo hago así, ya lo que hacemos es adorar, estamos a pocas horas y el día de hoy quiero compartirte algo, el título de la enseñanza es cómo terminar un año y comenzar un nuevo año de la mejor manera, vuelvo y repito el título, cómo comenzar, cómo terminar un año y comenzar un año de la mejor manera, como les decía hace unos minutos, hay muchas personas que terminan el año y comienzan el año borrachos, emparrandados desde las 10 de la noche tomando y comiendo y mejor dicho hasta las 3 de la mañana o inclusive hasta las 6 de la mañana, todo el día, ¿verdad? Mucha gente, y es verdad, mucha gente termina el año y lo comienza así, así lo comenzaba yo y lo terminaba y lo comenzaba yo hace muchos años atrás. Otros comienzan o terminan el año con los abueros, ¿verdad? Con calzoncillos amarillos algunos, con la malesta lista para darle la vuelta a la manzana, con las doce uvas, con, no sé, con las lentejas en la mano para tirarlas a la casa, me acuerdo de mi mamá mucho y siempre que cuento la historia, de que mi mamá a las doce, mi abuela sabe, mi mamá a las doce de la noche agarraba esas lentejas y comenzaba de la puerta de la calle hacia adentro a tirar lentejas, a las doce. ¿Y eso? ¿Por qué hace eso? No, porque eso trae prosperidad para el próximo año. Y el primero de enero la veía abarriendo toda esa lente. O hacen, o el huevo, que vienen y echen huevo a las doce de la noche, a las doce del mediodía, el primero de enero, lo leen, una cuestión de cosas que hacen. Colocando la confianza en cosas que realmente no tienen sentido. Otros terminan el año o concluyen haciendo listas de peticiones para el próximo año. Otros lloran porque perdieron un familiar o porque no está la persona que más aman en este momento con ustedes, no sé, con nosotros. Otros recordando. Bueno, muchas formas de que las personas terminan y comienzan un año nuevo. ¿Cómo deberíamos nosotros terminar un año y comenzar un año nuevo? ¿Cuál debe ser esa actitud que debemos de tener para terminar este 2017 y comenzar el 2018? ¿Cuántos quieren ser más bendecidos en el 2018? ¿Todos queremos ser más bendecidos, verdad? Pues yo tengo que decirles algo, que de pronto va a chocar un poquito al principio, pero yo sé que va a terminar de entenderse al final. Y es que Dios no nos quiere bendecir. Y es que Dios no nos quiere bendecir. Ya Él nos bendijo. Ya Él nos bendijo. Ya Él no nos quiere bendecir más. Ya Él nos bendijo. O sea que a lo que voy con esto es que el 2018 puede ser igual que el 2017 si no cambiamos nuestra forma de vivir. Puede haber un cambio de hora en esta noche de 12 a 1 en la mañana o de 12 a 12 y un minuto y ya comenzó el año nuevo. Pero ¿cuántos sabemos que el cambio de hora no significa un cambio de vida? Mejor dicho, un cambio de año no significa que todo va a cambiar. ¿Cuántos sabemos que eso es verdad? Seamos realistas. ¿Cierto que sí? O sea, 11 y 59 de la noche del 31 de diciembre de este año y cuando sea la 12 y un minuto del año siguiente del 1 de enero no va a cambiar las cosas. Entonces eso es que año nuevo vida nueva realmente no es cierto. a menos que haya un cambio en nuestra forma de vivir. Bueno, este es un filósofo tremendo que es un filósofo por lo que él decía Einstein, decía muchas cosas tremendas. Y él decía lo siguiente. Él dijo, no puede haber un cambio en nuestra vida si seguimos viviendo con los paradigmas que hemos vivido hasta el día de hoy. ¿A qué voy con esto? De que nuestra vida o nuestro próximo año digamoslo de esa manera 2018 que ya viene va a ser más bendecido digamoslo de esa manera no porque Dios nos va a bendecir más sino porque vamos a crecer más. Así de sencillo porque vamos a crecer más. Efesios 1.3 dice, no lo vamos a leer pero dice lo siguiente si usted lo quiere leer léalo. Dice que Él ya nos bendijo con toda bendición que proviene del cielo. Y esto me lleva a entender algo. En el caso de mi hija Valeria o mis hijos Ellos ya están bendecidos Ellos ya tienen muchas cosas en mi casa En nuestra casa tienen muchas cosas Pero yo no le puedo por ejemplo dar el carro las llaves del carro a mi hija para que se vaya a manejar el carro El carro es de ella Pregunta ¿El carro es de ella? Sí es de ella ¿Por qué es de su papá? Y todo lo que es de su padre es de ella ¿Cierto que sí? Pero es el momento del tiempo para que ella maneje el carro ¿Es el tiempo? No No es el tiempo para que ella maneje el carro Ahora ella lo quiere manejar Jonathan lo quiere manejar que tiene dos años Y Abby también ve el carro y ya quiere agarrar el timón que apenas tiene nueve meses Pero no puede hacerlo porque todavía no es el tiempo porque aún no ha madurado porque necesitan crecer Necesitan crecer en edad Necesitan crecer en entendimiento para luego sí poder manejar el carro Pero el carro está ahí ¿A qué voy con esto? De que ya Dios nos bendijo y que el 2018 va a ser un año de mucha bendición si crecemos si crecemos como debemos de crecer porque Dios no nos va a dar algo que nos pueda hacer daño Ella nos dio todo como le digo Pero solamente cuando crecemos podemos entonces entenderlo y poder vivirlo Así que debemos de crecer para poder vivir esas bendiciones que ya Dios nos ha dado Alguien me contaba una historia esta mañana que me causó risa Porque él estaba en la casa haciendo cuentas y estaba su esposa y sus hijos ahí Y entonces le dice él a su esposa le dice mi amor y bueno ¿cuánta plata fue que nos entró de los niños? No tanto Entonces el niño perdón entonces el niño que tenía como unos 11, 12 años No, no no, no tendrá como unos 10 años Le dice papi ¿cuánta plata como así que los niños? Sí hijo lo que pasa es que el gobierno manda un dinero por cada uno de ustedes ¿y cuánto mandan por mi papá? Como unos 500 dólares mandan eso es harto ¿por qué hijo? Sí, es bastante ¿por qué? ¿por qué? ¿te los doy? Sí papi para ahorrarlos Ah bueno yo te los doy Yo te doy los 500 dólares Pero entonces tú me ayudas para la comida Tú me tienes que sacarte esos 500 dólares y también ayudarme para la ropa que te pones Para la renta Para el internet Para los juegos que a veces o las actividades que tienes por fuera La gasolina del carro ¿Te los doy? ¿Tú los administras y tú me los das a mí? ¿Tú? No, no papi no, deja así papá no, tranquilo Así somos con Dios Ya Dios nos ha bendecido Pero nosotros necesitamos crecer para poder luego sí administrar lo que Él nos ha dado No sé si me hago entender Entonces el 2018 va la bendición del 2018 va a ser consecuente al crecimiento que nosotros tengamos al deseo que tú tengas o el deseo que cada uno de nosotros tengamos de crecer Oigan bien madurar en Dios madurar o crecer en Dios no tiene que ver con el conocimiento que tengas bíblico desde las palabras porque hay personas en el mundo natural en la vida natural que tienen 40 años pero se comportan como niños de 12 o 13 años ¿Es así o no es así? Yo era uno de ellos Yo me casé de 25 años y los primeros 5 años de mi matrimonio creía que tenía 12 años vivía como si tuviera 12 años Entonces uno puede tener una edad en el mundo natural pero puede estar viviendo de una manera inmadura Entonces crecer en el conocimiento crecer en Dios o madurar en Dios no tiene que ver con conocer la Biblia No tiene que ver con conocer o cuántos años llevo de ser cristiano porque hay personas yo he conocido personas que han dicho es que yo llevo 20 años Yo soy una persona madura pero sus frutos no lo demuestran Entonces ¿A qué voy con esto Iglesia? ¿Cómo terminar un año y cómo comenzar un año de la mejor manera? Y es de la siguiente manera Evaluándonos Necesitamos evaluarnos Oigan y esto no solamente debe servir para terminar un año sino que deberíamos de evaluarnos inclusive todos los días en la noche La mejor manera de terminar un año es evaluándonos Porque al evaluarnos nosotros podemos entender qué cosas deben de cambiar para el próximo año Porque si entiendo en qué no estoy bien para el próximo año voy a crecer en eso Entonces voy a ver la bendición porque la bendición ya está Lo que necesito es madurar para poder verla Lo que necesita mi hija es crecer para poder manejar el carro para tener mucho acceso a otras cosas que no tenía antes Miren lo que dice la palabra en Romanos 12.3 Miren lo que dice Léanlo junto conmigo Léanlo allí en su Biblia si tienen y si no pues léanlo allí Dice Esto es Pablo hablando de la iglesia de Roma Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas Oigan bien Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganos según la medida de fe que Dios les haya dado Una de las cosas que más nos mata para evaluarnos es la ignorancia Diga a la persona que está al lado falta de ignorancia Díganle Usted lo que tiene es falta de ignorancia Un día eso le dije a mi mamá Eso me lo enseñó Daniel hace muchos años Y le dije Mamá lo que usted tiene es falta de ignorancia Eso fue para que mi mamá Oiga ¿Usted qué cree que yo que soy su amiga? A usted me hace el favor y me respeta Se puso bravo cuando realmente la estaba alabando Estaba muy inteligente Mamá No tiene ignorancia El enemigo más grande que tenemos para evaluar nuestras vidas es la ignorancia Es uno de ellos La ignorancia No la falta de ignorancia La ignorancia Pablo lo dice allí y dice sean realistas No se crean más de lo que no son Cuando está hablando Pablo de eso está haciendo referencia es no se miren no se evalúen con lo que otros dicen evalúen hacia ustedes mismos Evalúense a ustedes mismos es lo que dice la palabra ¿Como base a qué? Base a la fe a la palabra que hayan que sea revelada a sus vidas Ahí dice a la medida de fe Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Eso va de acuerdo a lo que al día de hoy usted puede decir o cada uno podemos decir de acuerdo a lo que he aprendido de acuerdo a lo que Dios me ha revelado en su palabra de acuerdo a la fe que tengo esto es mi crecimiento Y eso vamos a hacer en unos minutos Entonces hay que evaluarse Uno debe terminar el año evaluándose Otro versículo Especios 4.15 Que nos habla también de evaluarnos de mirarnos hacia nuestra medida Pablo a la iglesia de Efesios dice En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia La palabra dice que en Cristo Jesús es el sí y el amén La palabra también dice que en Cristo Jesús Dios nos ha dado todo Es así o lo dice Dios nos ha dado todo a través de Cristo Jesús Y Pablo nos está diciendo acá si lo pueden poner otra vez Mónica Que debemos de crecer Lo dice o no lo dice Debemos de crecer Más y más Y parecernos a quien A Cristo O sea que nuestra medida perfecta es Cristo Hay una enseñanza que yo hice hace unos meses atrás Que habla de esto Y no voy a tomar el tiempo para enseñar esta parte Porque ya lo hice hace unos meses atrás Hay una enseñanza que se llama Espejito Espejito Que tiene que ver con este crecimiento O sea hay que evaluarnos De acuerdo a lo que ya Dios nos ha revelado Hasta el día de hoy Pero también hay que hablarnos entendiendo de cuál es nuestra medida perfecta Que es Cristo Jesús Pregunta ahora es ¿En qué áreas debemos de evaluarnos? ¿En qué áreas debemos de evaluar nuestra vida al terminar este año? Hay tres áreas que debemos de evaluarnos Tres áreas para los que están anotando Tres áreas en las que tú y yo debemos de evaluarnos Y decir bueno realmente este año me ha ido de esta manera en estas tres áreas Y estas tres áreas tienen que ver con nuestro ser que es tripartito En Génesis 1.26 dice lo siguiente Mira lo que dice Génesis 1.26 Entonces Dios dijo Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar las aves del cielo los animales domésticos todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo Ok ¿Por qué saco este versículo? Porque este versículo habla del primer deseo de Dios hacia nosotros Este versículo habla del propósito por el cual Dios nos creó Si yo le digo a mi amigo Pocho que está aquí de Montreal Carlos comúnmente conocido como Pocho le pregunto a él ¿Para qué sirve una bicicleta? Pues lógicamente él me va a responder ¿Para cuál es el propósito de una bicicleta? Porque él es una persona que maneja bicicletas de alto rendimiento Un día me puse a competir con él por internet por una aplicación a quien hacía más kilómetros de una semana con una aplicación en internet para ver quién haría más kilómetros en una semana Él hizo unos 280 kilómetros y él fue como 280 Fue y volvió a Toronto El hombre sabe para qué sirve una bicicleta Entonces ¿Para qué Dios nos creó? ¿Y cómo Dios nos creó? Dice la palabra que él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Cuando dijo hagamos al hombre está hablando del ser de la trinidad de él al hacer al hombre tripartito también O sea que Dios le dio al hombre tres áreas en su vida espíritu alma y cuerpo Dios nos dio espíritu alma y cuerpo y esas son las tres áreas que debemos de evaluar en nuestra vida el día de hoy El espíritu el alma y el cuerpo Mira lo que dice para corroborar eso en 1 Tessalonicense 5.23 Pablo hablando de la iglesia de Tessalonicense Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su qué espíritu alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva 1 Tessalonicense 5.23 dice Entonces ahí nos está hablando Pablo que hay tres áreas de nuestra vida muy importantes de las cuales debemos de mantenerlas santas Él no le está dando importancia más una que la otra Él está diciendo las tres deben de ser santas Y si leemos cuidadosamente dice que la paz de Dios mantenga santa estas tres áreas de sus vidas ¿Por qué? Porque cada una de esas áreas espíritu alma y cuerpo tienen un propósito específico pero ellas juntas tienen un propósito en general eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy o por lo menos les voy a poner esto en la mesa para que ustedes el día de hoy durante el resto de horas que faltan se vayan evaluando es más al final tengo un pensamiento y tengo algo que quiero hacer para que lo podamos tener claro en nuestra casa un lugar donde podamos decir ¿qué puedo cambiar para el próximo año? porque cuando nos evaluamos en algo entendemos en qué tenemos que trabajar es así o no es así los que trabajan en empresas saben que las empresas para este tiempo hacen evaluaciones qué lograron y qué no lograron y eso les enseña a ellos a cómo mejorar lo que lograron y también a cómo mejorar lo que no lograron y yo espero que el día de hoy salgas de este lugar con el deseo de mejorar con el deseo de evaluarte y de mejorar entonces vamos a comenzar por lo primero por el espíritu vamos a hablar del espíritu el propósito específico del espíritu ¿cuál es? vuelvo y repito vuelvo y repito cada aspecto o cada área de nuestra vida espiritual mi cuerpo tiene un propósito específico y todas las tres juntas cumplen un propósito en general el propósito de nuestra vida espiritual es el siguiente relacionarnos comunicarnos con Dios nuestra vida espiritual el propósito específico es comunicarse con Dios hay una historia en la Biblia que ustedes seguramente la conocen muy bien de una mujer la mujer samaritana en Juan 4 es una mujer que ustedes saben que está recogiendo o buscando agua en un pozo ella recorría kilómetros para recoger esa agua a una hora inusual porque ella no quería ser juzgada por los demás por la condición que ella sabía que era que tenía era una mujer que no era muy bien no tenía una buena reputación en Samaria ella iba a recoger esa agua y todo eso y un día se encuentra con Jesús allí en el pozo y entonces Jesús comienza a pedirle agua ella comienza a decirle ¿por qué te voy a dar agua si tú eres judío? una cosa más o menos entre cachaco y costeño en Colombia mentira eso no era ¿por qué te tengo que dar agua? si tú eres judío y comienzan unos argumentos allí donde Jesús le dice a la mujer lo siguiente en Juan 4 versículo 13 al 14 hablando acerca del agua que tenía ella que podía dar ella y el agua que podía dar ella Jesús le contestó cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed del agua que ella daba pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna esa agua que ella tenía representa la vida física el propósito de esa agua es simplemente llenar la sed física y eso nos lleva a reflexionar nos lleva a preguntarnos en algo ¿cuál de las dos aguas es la que yo estoy bebiendo? de la agua física que solamente me da una paz una tranquilidad una felicidad temporal como lo dijo Jesús que me quita la ansiedad por un momento o estoy bebiendo del agua como lo dice Jesús que proviene de adentro de nosotros ¿por qué pregunto eso? porque eso define nuestra vida espiritual estás esperando tener la casa para estar feliz y de pronto tienes la casa y estás feliz pero un mes después ya no estás tan feliz como hace un mes antes de pronto estás esperando esa carrera terminar la carrera y ya estás a punto en el 2018 terminar la carrera y vas a ser feliz porque termines la carrera pero eso solamente va a ser una felicidad temporal o el viaje que ya tienes planeado para el 2018 o el príncipe azul o la princesa que ya está que te vas a casar en el 2018 voy a ser feliz o esa respuesta de inmigración yo no estoy diciendo que no nos pongamos felices cuando eso venga yo no estoy diciendo que agarremos eso y lo tiremos al piso feliz ni que nada soy estoy hablando de que eso solamente va a dar una felicidad temporal lo que provoca la felicidad permanente en nosotros es lo que viene de adentro y es la vida del espíritu alguien me decía en estas semanas por fin logré por lo que por muchos años tanto anhelaba y esa persona me dijo pero fue muy extraño el día que me entregaron con una casa me entregaron las llaves porque aunque fue algo muy chévere muy bonito y me sentí muy contento yo realmente no sentía yo pensé que iba a brincar que iba a saltar que iba a volver loca dijo ella pero realmente yo inclusive confronté eso con Dios porque no pasó así y Dios me dijo porque ya la felicidad la tienes en mí y a ese punto tenemos que llegar que tenemos que entender que la vida del espíritu la vida o la felicidad nuestra o el gozo nuestro viene de adentro no de afuera cuánto no nos gustaría a las mujeres que sus maridos no fueran tan tercos y fueran más sabios pero si eso pasara va a ser una felicidad temporal porque el único que nos puede dar felicidad permanente o gozo permanente es vivir en el espíritu no se si me voy a entender porque digo esto porque el espíritu es lo que le da vida al hombre si le permitimos vivir por el espíritu oigan bien la única manera de poder vivir esa vida que Jesús le dice a la mujer allí es permitiéndole al espíritu que viva por nosotros para no volvernos esclavizar el pasado para no tener temor es más te voy a decir perdón Dani es más te voy a decir algo si esta área si esta área de tu vida la vida del espíritu está como debe de estar saludable de pronto no perfecta pero si aumentando cada día más las demás vidas de tu ser van a estar bien no se si me hago entender la vida en tu alma va a estar bien y la vida en tu cuerpo va a estar bien porque la vida del espíritu estamos creciendo en ella porque estamos siendo guiados por el espíritu ya se van a dar cuenta como lo vamos a evaluar un versículo más Romanos 8.14 para corroborar esta parte dice pues todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos y ahora los llamamos Abba Padre ahí dice no lo digo yo no dice la palabra que los que nos dejamos guiar por el espíritu somos hijos de Dios no el que hizo una oración no el que vio una iglesia cada ocho días nada más es el que diariamente se deja guiar por el espíritu como decía París en la oración cuando nos dejamos guiar por el espíritu así se hacen las decisiones más tontas eso es lo que provoca gozo en nuestro corazón ¿cuántos han visto o están viendo la serie de ID? es tremendo ver la vida de esas personas porque así era en ese tiempo a los apóstoles verles literalmente verles el gozo de lo que hacían a pesar que tenían la soga al cuello se las recomiendo que se la vean aunque sea la season número uno y creo que va a ser la única porque no viene otra parece que no hay otra pero véansela porque ahí se puede ver en ellos el gozo que les provocaba o les producía el hacer la voluntad de su padre aunque tenían la soga al cuello y así debemos de estar nosotros de que a medida que somos guiados por el espíritu nada en este mundo nos puede dar temor no hay depresión no hay temor porque estamos viviendo guiados por el espíritu y esto es diario y ya les voy a hacer unas preguntas de cómo lo evaluamos bueno cómo lo evaluamos hay cinco aspectos para evaluar la vida espiritual y se los voy a compartir primer aspecto para evaluar la vida espiritual hoy 31 de diciembre del 2017 tengo un hambre mayor por conocer a Dios que hace un año voy a hacerte preguntas ¿será que el hambre que tienes hoy de conocer a Dios es mayor que el que tenías hace ocho días hace un año? si estamos creciendo espiritualmente anhelamos conocer más y más a Dios no estaremos satisfechos solamente con el conocimiento que hemos adquirido y cuando me refiero al conocimiento que hemos adquirido yo no me refiero al conocimiento teórico porque yo conozco personas que conocen la Biblia de tapa a tapa pero no muestran los frutos del Espíritu no conocen el amor de Dios en intimidad en teoría pero no en realidad entonces la pregunta es esa ¿hoy tienes más hambre por conocer a Dios? ¿o sientes que ya estás estancado y no quieres conocer más de Él? ¿hay un deseo en tu corazón? ¿o mejor dicho ¿hay una mayor conciencia de pecado en tu vida? porque a medida que tenemos más intimidad con Dios somos más sensibles a las direcciones del Espíritu Santo y somos capaces de ver más el pecado que está en nosotros porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios o no eso es lo que dice Juan 14 viene a darnos convencimiento de pecado eres más consciente del pecado que hay en ti porque el objetivo es crecer más ¿verdad? el objetivo es parecernos más a Él y para parecernos más a Cristo no solamente es adquirir cosas sino también dejar cosas y eso me recuerda a otra enseñanza que hice hace poco que no solamente es adquirir o hacer cosas sino también dejar de hacer cosas porque a medida que vas creciendo de pronto el Espíritu Santo te dice esa amistad que tienes no te conviene tienes mucho tiempo en las redes sociales estás compartiendo todo estás haciendo historia de todo lo que tienes pero eso viene a medida que crecemos en Dios en la intimidad con Él la manera como le respondes a tu esposa no es la correcta otra manera otro aspecto que tiene que ver con evaluar el Espíritu es que tenemos una respuesta rápida y rápida a quitar el pecado de nosotros si estamos creciendo espiritualmente no podemos o no deberíamos mantenernos fácilmente en el pecado a lo que voy con esto es si estás creciendo espiritualmente y estás haciendo algo que al Espíritu Santo le entristece una evidencia de que estás creciendo es que te alejas de eso inmediatamente en otras palabras que confiesas más rápido una tentación que un pecado que es mejor confesar una tentación o confesar un pecado que es mejor pregunta confesar una tentación o confesar un pecado es preferible confesar una tentación mi amor esta muchacha me está gustando decírselo a la esposa por ejemplo o decirle mi amor te puse los cachos cuál de las dos será mejor para la mujer creo que la primera verdad aunque le va a doler va a ponerse las pilas y va a mirar cómo hacer para que su esposo se aleje de eso y eso en otras áreas en otras muchas áreas papá esta gente me está invitando a fumar siento la gana de meterme con esta gente a meter drogas mamá anoche estuve con mi novio y casi casi tenemos sexo es mejor confesar una tentación que un pecado y eso habla de tu crecimiento si me hago entender estamos siendo más rápidos al alejarnos del pecado que antes o todavía vivimos en iniquidad en pecado todo en referencia a este año otra más hay una dependencia cada vez mayor del Espíritu Santo estamos dependiendo más de él estamos confiando más en él estamos preguntándole más a él le estamos pidiendo ayuda a él y esto me ayuda a hacer varias preguntas en qué áreas de nuestra vida estamos teniendo problemas para ponerlas bajo el control de Dios porque eso habla de nuestra vida espiritual cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra y meditando en ella será que hoy 31 de diciembre meditas más en la palabra que hace un año que hace seis meses que hace un mes que hace una semana o simplemente seguimos viviendo lo mismo si nos damos cuenta el 2018 no va a traer nada nuevo si no crecemos si no cambiamos algunas actitudes que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual cuando fue la última vez que ayunaste cuando fue la última vez que te encerraste en tu cuarto a alabar a Dios como un loco cuando fue la última vez que oraste estás caminando con alguien que te ayuda a crecer espiritualmente te disipulaste este año te estoy haciendo estas preguntas porque nos ayudan a evaluarnos en la vida espiritual estás congregándote regularmente en una iglesia estás perdonando más rápido que antes es más no siquiera perdonando más rápido que antes sino ya perdonaste a aquellos que te han hecho daño si me estoy haciendo entender estas preguntas te ayudan a evaluar cómo te ha ido en este año en esa área espiritual hay un libro de Charles Stanley que me gustó muchísimo y que dice lo siguiente sabemos que estamos creciendo cuando nos volvemos más consciente de nuestra pecaminosidad y debilidad y así es por ejemplo en mi caso en mi caso personal este año ha sido de mucho crecimiento espiritual en mi vida personal porque he comenzado a entender cosas que antes no entendí y eso ha generado en mi corazón temor pero no el temor de miedo sino un temor reverente a Dios a que cada paso que yo vaya a dar esté totalmente seguro de que Dios me está diciendo que es por ahí y no a dar paso simplemente porque se me abrió esta puerta y por ahí me voy porque no toda puerta que se abre es de Dios cuántos sabemos que eso es verdad por muy bonita que sea la puerta no toda puerta que se abre es de Dios tenemos que evaluar nuestra vida espiritual hay otra hay otra otra frase que Charlie Stanley dice el crecimiento se caracteriza por el aumento tanto de gozo como de lucha si se entiende eso que a medida que crees con el Espíritu tengo mayor gozo porque el gozo proviene de él la mujer samaritana cuántos maridos había tenido y el que tenía no era de ella y Jesús les está diciendo es que tú estás tomando agua donde no tienes que tomar agua pero si tomas agua de esta que yo te voy a dar del agua que viene del Espíritu vas a tener gozo todo el tiempo cuando somos guiados por el Espíritu estamos siendo guiados por el agua que viene dentro de nosotros y esa nos da gozo pero también nos van a traer luchas que vamos a poder superar eso tiene que ver con nuestro Espíritu cómo te calificarías de cero a diez estás igual has mejorado por lo menos un nivel dos niveles este año o te sientes que ya vas por un nivel ocho cómo te sientes espiritualmente este año más fuerte más dependiente de Dios no tan dependiente de tus conceptos de lo que el mundo dice sino de lo que Dios dice eso es nuestro Espíritu ahora vamos al segundo aspecto y en esto no me voy a demorar tanto porque el más importante o el más el fundamental es la vida espiritual porque si esa es fuerte las demás van a estar bien en el alma que es donde se encuentra todo lo que es nuestro ser que es la palabra alma que es nefesh es donde están nuestras pasiones nuestra mente nuestra voluntad nuestros deseos nuestros sentimientos temperamentos donde está nuestra disposición moralidad carácteres y demás tiene que ver el propósito del alma cuál es el propósito del Espíritu ¿se acuerda? comunicarse con Dios relacionarse con Dios el Espíritu del alma el propósito del alma es relacionarnos con los demás o sea con los demás es con los demás otro pensamiento profundo es con nuestros familiares nuestros amigos y demás personas Mateo 23 37 dice lo siguiente Jesús le contestó a unos fariseos lo siguiente que le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de la Biblia y Jesús le dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma con toda tu alma y con toda tu mente ese es el primer mandamiento y el más importante hay un segundo mandamiento que es igual de importante ama a tu prójimo como a ti mismo toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos si para el año 2018 para esta noche a las a las doce y un minuto comenzamos a crecer en el Espíritu y no nos agarra el año borrachos sino que nos agarra borrachos pero del Espíritu yo te voy a asegurar que vas a estar vas a comenzar a experimentar el amor de Dios y cuando esa parte del Espíritu está fuerte comienza a estar fuerte poco a poco la primera persona con la que te vas a relacionar mejor es contigo mismo porque hay muchas personas que tienen mala relación consigo mismo y si tú no te puedes amar a ti mismo como puedes amar a los demás por eso Jesús lo deja muy claro si amas a Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas que ese es el primer mandamiento o sea la vida espiritual cuál va a ser resultado según el segundo mandamiento te amarás a ti mismo y podrás amar a los demás y ahí dice prójimo ahí no dice cristianos ahí dice a todos entonces qué tremendo que el año 2018 nos vamos a amar a nosotros mismos no adorarnos es amarnos como Dios nos ama y eso cambia muchas cosas no sé si me hago entender es más no tienes que esperar que llegue esperar que llegue el 2011 para que creas que va a pasar algo bueno puede ser el 5 de enero que ya tú comienzas a experimentar las bendiciones de Dios el 3, el 2, el 1 ya hoy si quieres hoy mismo lo puedes comenzar a experimentar si comenzamos a crecer nuestra vida espiritual amarnos a nosotros mismos y amar a los demás y Jesús dice que eso determina toda la ley toda la Biblia habla de esas dos cosas ese es el resumen de la Biblia esos dos versículos si tú logras amarte a ti mismo vas a amar a los demás cómo evaluar el alma o hacer preguntas hoy me acepto más que antes que hace un año de pronto hoy me miro al espejo y no me siento tan culpable como antes hoy puedo realmente tener claro para qué soy bueno cuáles son mis fortalezas o sea este año has traído a mí entendimiento para qué realmente sirvo para qué Dios me llamó cuáles áreas de mi vida todavía no están o deben de mejorar o sigo dependiendo mucho de la opinión de los demás o ya mejor en eso tengo adicciones me siento todavía culpable de muchas cosas todavía vivo en depresión mi relación con mi familia ha mejorado este año o sigue igual que hace un año y mejorado me refiero no solamente a ser parte de lo que ellos hacen sino amarlo como ellos son porque muchos de los familiares que cada uno pueda tener de pronto hacen cosas que no están bien y de pronto eso no les agrada a los familiares cuando nosotros no participamos de esas cosas pero ha mejorado nuestro amor hacia ellos mis amistades son saludables son personas que me ayudan a crecer en mi fe son personas que me ayudan a crecer en mi llamado son personas que me ayudan a crecer profesionalmente o son personas que simplemente me ayudan a ir al pecado porque eso habla de tu crecimiento en el alma hoy 31 de diciembre soy menos egoísta que hace un año ya no llego a la casa como si fuera mejor dicho el emperador y a ver ¿dónde está mi almuerzo? no llego a la casa y le digo mi amor ¿qué necesitas en qué te puedo ayudar? porque el trabajo de ama de casa déjeme decirle llevo dos semanas de ama de casa porque mi esposa se enfermó hasta un punto por eso no está no llegada se enfermó hasta un punto que hasta perdió la voz lo bueno fue que no me cantare tío por dos semanas no mentira pero ser ama de casa es una cosa será que llegamos a casa y decimos mi amor ¿en qué te puedo ayudar? vete tranquila duerme yo me encargo de los niños soy menos egoísta pienso primero en ayudar antes que dar que recibir trato de ver los problemas en los demás siempre estoy dispuesto a ayudar soy menos orgulloso pienso menos en mí veo a los demás como mayores que a mí mismo no hago las cosas esperando que me den algo a cambio lo que hago no lo hago con intenciones ocultas lo hago con corazón sincero mi relación con mi esposa ha mejorado este año hoy la amo más que hace un año hoy estoy más tragado de ella que hace un año a pesar de que de pronto por los embarazos no parezca no tenga el cuerpo de antes o las mujeres aunque hoy es calvo gordo lo amo igual que cuando nos conquistamos mi relación con mis hijos ha mejorado soy más paciente con ellos ya no les pego como antes como antes les pegaba que les pegaba con mucha rabia cuando les doy varita les doy con amor con entendimiento con claridad pero sin desesperación o sigo impaciente pegándole un totazo y después me arrepiento ellos confían en mí los que ya están grandes mis hijos confían en mí mis padres mis padres mis padres se sienten honrados por la forma en la que yo vivo cuando fue la última vez que yo invité a mi papá o mi mamá o a los dos a comer ¿cuándo fue la última vez que los tomé para la cena no crees que es solamente para los padres eso habla de nuestro crecimiento y eso habla también de lo que tenemos que hacer para el próximo año no sé si me va a entender por último el cuerpo ¿cuál es el propósito del cuerpo? ¿cuál es el propósito del cuerpo? lo interesante del tema del cuerpo es que a este es el que más la importancia le damos nos metemos al gimnasio hacemos dieta ponemos fotos en Facebook para adorar el cuerpo porque eso es lo que hace uno en Facebook Instagram y todo esto demás ¿cuál es el propósito del cuerpo? ¿para qué Dios creó el cuerpo? dos cosas la primera para relacionarnos con la creación con la creación los cinco sentidos son para relacionarnos con la creación o cuántos nos han quemado con el frío que está haciendo allá afuera con la nieve de esa manera nos relacionamos con la nieve con el sol con todo lo demás nuestro vehículo nuestro cuerpo oigan bien es el vehículo por el cual nos movilizamos en el planeta es la manera donde es el lugar donde evita el alma y el espíritu y es el que tiene contacto con lo material Dios hace aclaraciones importantes acerca del cuerpo dice que el cuerpo debe tener salud disciplina y santidad y el segundo propósito del cuerpo y el más importante es que es el templo del espíritu santo nada más y nada menos algunos tienen capilla otros tenemos catedral pero este es el templo del espíritu santo ya sea capilla o sea catedral o basílica como se llama pero este debe ser este es el cuerpo el cuerpo sirve para dos cosas para relacionarnos con la creación y para que el espíritu santo habite en nosotros ¿qué tal es? por eso Dios dice que ya no habita en un templo esto no es un templo esto es un edificio el templo somos tú y yo preguntas para evaluar el cuerpo ¿cómo me salieron los últimos resultados médicos? ¿cómo me salieron los últimos resultados médicos? triglicéridos altos colesterol alto ¿ya hicieron chequeo? si no lo han hecho háganlo porque el cuerpo es el reflejo de lo que está dentro de nosotros estoy enfermo estoy terminando el año enfermo lo peor estoy terminando el año con la misma enfermedad de hace 20 años 5 años 3 años 1 año ¿será que Dios quiere que yo siga enfermo? no Dios no quiere que sigas enfermo entonces si estoy enfermo eso es una de las cosas que van a cambiar el próximo año esta iglesia está sana yo declaro porque yo tengo que cambiar por ejemplo hábitos para poder mejorar mis triglicéridos y bajarlos preguntas como ¿tengo un día de la semana de descanso? para muchos de ustedes el domingo donde simplemente descansan o aún los domingos trabajos y eso lo dice la palabra que una vez a la semana deberías descansar donde solamente estás en la casa o vienes a adorar a Dios en la iglesia o ves películas pero no sales a hacer pizzas o limpiar un store porque entonces trabajas de lunes a sábado y trabajas los domingos en la noche y sábado en la noche limpiando un almacén o lo que sea pastores eso es fácil para ustedes porque usted sabe cuánto le entra y cuánto le sale si usted supiera cuánto me entra estaría orando conmigo todos los días mas sin embargo sigo descansando un día a la semana tuve vacaciones este año me fui con mi familia de vacaciones así sea Sarnia o Lambe pero me fui a algún lugar con mi familia este año o sea no mi familia todos porque la familia es el esposo la esposa y los hijos los demás son la segunda parte de la familia pero la familia más importante es papá mamá e hijos es donde tú puedes tomar decisiones los demás pues no son familias muy cercanas y los amas mucho pero no no son las familias donde tú tomas decisiones pues si me hago entender con esto pero pasa mucho donde el suegro y la suegra quieren mandar en la familia a los demás no dejen que manden que aconsejen pero no pueden mandar en el hogar de los demás me metí por otro lado hago ejercicio camino por lo menos como saludable como saludable me cuido físicamente duermo al menos ocho horas diarias o me acuesto a la una y me levanto a las cinco el cuerpo no resiste eso te quiero decir no vas a llegar ni a los setenta pero es que Dios dice el día que yo pero es que si tú no te cuidas no vas a llegar ni siquiera a los cincuenta a mi Dios a mi Dios me lo ha dicho come saludable come saludable tengo un propósito contigo pero necesito que comas saludable como va a ser el 2018 mejor verdad vamos a ponernos de pie iglesia yo tengo algo en la mente que era lo que les decía y espero que media me ayude con esto quiero hacer algo y no sé si ustedes lo quieran obtener pero yo lo quiero hacer y va a tener un costo me imagino porque la idea de esto es que podamos tener bueno ya entendiendo como me estoy evaluando cuáles son las tres cosas que voy a cambiar en cada una de mis áreas para el próximo año y ustedes la puedan hacer pública a su familia y que su familia sepa que usted para el próximo año 2018 en cada área en el área del espíritu en el área del alma en el área del cuerpo tenga tres cosas específicas que va a hacer y lo que tengo en mente ¿cuántos aquí tienen neveras? todos tienen neveras todos tenemos neveras que tengo en mente son esas láminas que se pegan a la vera como las business cards que se pegan no sé si existan del tamaño de una hoja no, pero lo que lo quiero lo quiero que lo hagamos de la iglesia algo bien bonito y cada miembro de la familia que pueda o que quiera hacerlo coloque su nombre y en la parte del espíritu diga este año voy a orar más tiempo voy a ayunar tres veces al año o lo que sea que voy a colocar tres cositas en el alma voy a hacer esto voy a hacer esto y voy a hacer esto voy a mejorar mi relación con mis papás con mis amigos en la iglesia en el cuerpo voy a comer saludablemente poner tres cosas tres retos y ponerla en la nevera para que todos los días cuando la vaya a abrir se acuerde de lo que usted ha prometido que va a cambiar en este año de 2016 te lo vamos a hacer vamos a averiguar cómo hacer para en ocho días o en quince días venderlos porque yo sé que eso no va a ser a cincuenta centavos cada uno o vamos a ver cuánto cuesta y tenerlos allí para que quiera tomarlo cuántos tomarían el reto para hacerlo qué bueno el próximo año 2018 va a ser un año de mucha bendición cuánto dicen amén porque el propósito general del alma del espíritu del alma y del cuerpo es manifestar a Dios y lo que manifiesta a Dios es bendecido por Dios cuando tú manifiestas a Dios en tu casa no habrá bendición que no caiga sobre tu vida tenemos el último versículo que yo te mandé que no lo tengo acá lo puedes poner que es el último el último el último no ese no el siguiente el de Mateo creo yo que quiero que lo vean que no lo tengo acá no ese tampoco era el de que somos luz y sal sal y luz si lo recibiste si lo recibiste sal y luz de este mundo la palabra dice que somos sal y luz de este mundo y cuando somos sal y luz de este mundo estamos manifestando a Dios y dice que eso a Dios le agrada mucho vamos a leerlo dice ustedes son la sal de la tierra pero para qué sirve si ha perdido su sabor pueden lograr que vuelva a ser sal ser salada la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor siguiente ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse son ustedes somos nosotros nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta perdón de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todo lo que está en la casa en la casa dejen de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial Padre Celestial el propósito general del alma del espíritu del alma es que seamos sal y luz en nuestra casa en nuestro trabajo en nuestra iglesia y yo declaro que el próximo año como decía París en la administración guiada por el Espíritu de Dios de que el 2018 los hijos de esta casa van a brillar vamos a brillar yo lo declaro porque yo sé que algo viene para esta casa yo declaro que en London van a ver la luz que hay en cada uno de ustedes y la sal porque vamos a entender lo que es vivir una vida intencional en Dios porque vamos a salir de esa mentalidad que Dios me tiene que bendecir porque Dios me tiene que bendecir y lo que vamos a hacer es a crecer y eso va a revelar la bendición de Dios sobre nuestra vida y nadie 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 en esta ciudad podrá negar de ver a Dios en cada uno de nosotros en aquellos que proponen su vida a buscarlo a Él con intención en intimidad